Miren como tenemos este carro Completamente desarmado Les voy a contar una historia Llevo dos días Aquí en el taller Encontrando una falla Miren como tenemos la cabina Completamente desarmada ¿Cuál es la falla? Resulta que Este carro vino para que le Organizáramos la parte eléctrica Es decir, hacer esta Conexión eléctrica que faltaba El aire ya estaba Instalado y estaba cargado Solamente era hacer esta conexión Hicimos la conexión Y como le parece que No enfrió Pues bien, empezamos a revisar Lo que todo el mundo revisaría Nivel de carga Descargamos el aire Hicimos un buen vacío Volvimos a cargar Pregunte en fábrica ¿Cuánto era el gas? Me dijeron 340 gramos Es el nivel correcto de la carga Pues bien Le colocamos los 340 gramos El carro salió Luego regresa Porque fue a tierra caliente Y me dijo el conductor Me va mejor si bajo los vidrios A que tengo los vidrios arriba Y el aire prendido Es decir, no estaba enfriando Empezamos a revisar Si era nuevamente un problema eléctrico Encontramos que la parte eléctrica estaba bien Que el aire estaba funcionando Que en la parte externa Había buena sensación térmica de retorno Es decir, que debería haber un buen frío Pero adentro no O sea, adentro la sensación térmica era más bien de calor Empezamos a buscar los problemas En fábrica me dijeron Si le está pasando eso Lo que pasó fue Que se equivocaron en el aceite Y ojo a lo que les voy a decir Miren, todos los días uno aprende De este arte, de este trabajo Nadie se las sabe todas Llevo muchos años trabajando Y lo que me pasó Nunca me había pasado Miren eso Los aceites Se clasifican Con unos números Este en este caso es PAG46 PAC46 Al tacto Mírenlo como es Vean Esto es una cosa muy importante Mírenlo aquí Ven que es como si fuera Como si fuera agua Como un líquido muy delgado Este Es el que nosotros usamos En las tractomulas Este en este caso es PAG150 El 46 Es el más delgado De todos El 150 Es el más grueso O el más denso Si lo queremos llamar así Miren la diferencia acá Miren Miren como es de grueso Parece como aceite Como aceite de motor Y el otro parece como aceite de cocina Más o menos así Pues bien ¿Cuál fue la falla? Me dijeron en fábrica Ojo Porque si a ese compresor Le cambiaron el aceite Con el que él viene Cometieron un error Porque ese compresor Viene ya con el aceite Que él necesita Pues revisamos Efectivamente Tenía este Que era más grueso Entonces me recomendaron Que bajara el sistema Hiciera una limpieza interna Entonces hicimos una limpieza interna Del condensador Vaciamos el aceite del compresor Lo dejamos botar Nos recomendaron Cuatro onzas de pack Cuarenta y seis Hicimos el procedimiento Volvimos a armar todo Y adiviné No enfrió Entonces Ya tristes Llamé nuevamente a fábrica Y me dijeron La única alternativa Es que la válvula O el evaporador Estén defectuosos Debes reemplazar La válvula y el evaporador Conseguí los repuestos Y sin embargo Cuando volvimos a desarmar Decidimos Lavar internamente El evaporador Que no lo habíamos hecho Entonces Le sacamos Todo el aceite Que tenía La mayor cantidad posible Lo lavamos con tiner Lo dejamos de un día Para otro secando Hoy madrugamos a armar Y miren como quedó Vean Miren la diferencia Miren como está Vean Completamente Cambió todo Y Ya la sensación térmica En la parte interna Ya quedó Bastante bien Ya está Funcionando Perfecto Y Ya vamos a armar Esto era lo que les quería contar El tema de los aceites Es delicado Si no colocamos el aceite Recomendado por el fabricante Nos puede pasar esto Tardamos mucho en encontrarlo Y la verdad Es la primera vez Que a mi me pasa Y llevo muchos años trabajando Entonces hay que tener mucho cuidado Con las recomendaciones De los fabricantes Ahí les dejo muchachos Que tengan un buen día Gracias por ver el video Sobre todo Gracias por ver el video.